hola hola qué tal cómo está mi gente youtube les salió aquí un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar los mejores de que están ahora en la casa sí señores aquí les vamos a mostrar la receta de los mejores de que están para la casa de las mejores versiones las cuales he recopilado mis grupos personas que ya han llegado al nivel máximo en facebook varias versiones puede algunas que de ex que se les cambia una carta muchas veces yo creo que una carta influye bastante en un deck por eso es bueno variar entonces señores sin más que decirles comenzamos listos señores y nos vamos con el primer deck este deck es con las cartas de aquadrix son de la vez interesante y sobre todo bien free to play el deck todavía no lo he jugado pero mucha gente da fe de este deck se los traigo también porque es muy competitivo amigos bueno vamos con el segundo los el deck es uno de mis favoritos en esta versión utilizan un difícil con las canarias y con los ciclones que va se ve bien esta versión también subida en el agujero de trampa tradicional muy bien sobre esta versión que es los dark world dark world dark world con esta carta volvieron al parecer esta versión es muy buena con la carta nueva que a la caja al parecer va bien con valor wow y bueno yo deber debería ir esa habilidad en este dex se ve bien habría que aplicarla había que aplicarla a ver qué tal va esta versión de dark world siempre suma el cuarto de y este es con los mermay una versión muy buena con la ballena el pulpito también que la hace muy bien y ataque sigiloso señores se ve muy buena también esta versión vámonos aquí con otra versión del de cuba esta versión es bien fey to win va bien también estuve yo probando también con un intercambio de almas que se llama sacaremos la decisión del cambio del mamá muy bien esta versión lo único bueno que por ahí cuando uno utiliza un intercambio de almas las elen relente y será un poco de que pero a la vez es bueno porque le quitas un monstruo de versar entonces habría que analizar esa receta se la ve bien también es en uno de mis del paulo aquí hay un dex que es un poco free to play también señores tipo cáncer va muy bien también el dex se está utilizando mucho en las casas de señores con esos lava golem que nunca faltan ahí fuentes señores buen de que utiliza la otra versión más del de cuba que es el que más está utilizando la clase con esa carta que te permite hacer doble sacrificio muy buena esa carta es una buena versión también está un poco más barata que las anteriores señores y con dos controladores que nunca van mal en el dex y bueno amigos seguimos con esta versión también de anti amigo esta versión es un amigo rudy que le va muy bien contra el meta señores lleva un ciclón la trampa nueva los dos canadien y dos exclusas también una pared también para por si acaso me imagino es una buena versión me gusta también se la ve completa con estos ciclones también bueno sigamos con el siguiente y como no podía faltar el dex de los zombies una versión muy buena el dex también me gustó la estuve jugando yo también en la casa iba muy bien he estado yo variando entre ua y también en la versión está muy ope la versión también de zombies también va muy bien contra el meta vamos con el siguiente dex y esta es la versión de mi amigo un país señores un país esta es la versión con los tres clones en los tres también cambio de máscara también los calis agrados los calis agrados como muy bien contra el meta para evitar estos efectos de los motos con los tres con el siguiente dex no eres no está es una también versión de héroe también que es también muy buena para contrarrestar al medio también es la siguiente y esta es la versión de mi amigo toni señores botón y una versión bien free to play cuando están frito por el polo está nadie pero por las cartas de más a las buenas en un poquito más barata una buena versión bien combinada las cartas contra el meta va muy bien porque lleva las canarias en los ciclones y las dos paredes bueno y ese al parecer ha sido el último señores espero les haya gustado el vídeo señores por favor si tienen por ahí más tex lo pueden poner ahí pueden tener enlace ahí en la venta de comentarios para que luego verlo y ver si hacemos otro vídeo de los mejores en la casa y sin más que decirle me despido que no eres un muy buen día que tengan o día no se suscriban al canal me hagan su like para más vídeos y hasta la próxima bye bye amigos